¡Suscríbete al canal! La vanguardia de España reseña en su portada digital esta terrible situación que se vive en Valencia a propósito de las lluvias, de las fuertes lluvias que afectaron esta zona la semana pasada y que han dejado una tragedia increíble. Dice Sánchez, lanza un primer paquete de ayudas de 10.600 millones. Dice parte de la nota que el gobierno abonará hasta 60.000 euros por vivienda destruida y hasta 150.000 en el caso de pymes. La primera cifra de desaparecidos suma a 89 personas, aunque hay 62 cadáveres rescatados sin identificar. Vamos ahora a revisar la portada del periódico Río Negro. Él circula en Argentina, titular principal. Petroleras desafían a Miley por el precio del gas de exportación. El sumario informa que por una normativa que está vigente desde el año 2020 que busca garantizar el abastecimiento interno, las compañías no pueden enviar fluido al extranjero a un valor inferior al que paga cualquier usuario dentro del país.